Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Jessica Lewis y Austin Wenner. Con respecto a la historia de hoy es bastante, bastante cortita, pero más que nada porque hay mucha información reservada para el juicio. Sin embargo, es bastante curiosa y se viralizó en TikTok, aplicación que ya conocemos un poco en el canal. Si les gustan este tipo de videos, ahí arriba, en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Las descripciones de las personas son casi nulas. La primera víctima sería Jessica Lewis, nacida en 1985 en Washington, Estados Unidos. La segunda víctima sería Austin Wenner, nacido en 1993 en Washington, Estados Unidos, al igual que Jessica. Lo primero y principal dentro de este caso es más bien cómo se descubrió y cómo se hizo viral en internet. Esta historia es un poco diferente a videos anteriores que hicimos en el canal. Se podría decir que la protagonista del caso, esta vez para bien, es la famosa aplicación TikTok. Esta app para celulares en las cuales se hacen videos de un minuto y que tiene una capacidad para viralizar cosas tremenda. Durante el 2020 se hizo popular un reto en TikTok que consistía en utilizar otra aplicación llamada Randonautica. Esta misma consiste en recomendarte aleatoriamente lugares para visitar. La premisa es que, basada en la ley de atracción, entre otras cosas, te recomienda un lugar para que vayas y allí encontrar algo que estabas deseando mucho. Bueno, eso es por lo que la conocían en aquel entonces y era, en definitiva, una buena excusa para hacer cosas afuera, para descubrir lugares que visitar con amigos. Creo que realmente nadie se esperaba este resultado, pero era completamente posible. Entonces se hizo muy conocido utilizar esta aplicación para luego ir al lugar indicado y después grabar videos para TikTok con las cosas que se encontraran una vez ahí. Hasta acá no hay realmente nada raro, solo un nuevo desafío viral de las redes sociales como tantos otros. Había cosas interesantes, sí, pero esto fue un antes y un después. De hecho, de este caso salen también varias leyendas con respecto a los lugares a los cuales te manda la aplicación. Hubo gente que comenzó a tener miedo a usarla y se crearon varias leyendas urbanas. Todo entonces cambia cuando el 19 de junio del 2020 dos adolescentes de la ciudad de Seattle en Washington, Estados Unidos deciden usar esta aplicación para grabar un TikTok. Gracias a esto llegan a la costa de Alki Beach, que sería por acá. Al principio todo era normal, hasta que se dieron cuenta que entre las rocas cerca de la playa había una misteriosa maleta abandonada. Estos dos chicos se acercaron y comenzaron a grabar mientras abrían la maleta, bromeando con que tal vez habría dinero dentro de ella. Tal vez alguna especie de secreto. Pero cuando la abrieron, rápidamente sintieron un olor putrefacto. Inmediatamente sabían que algo andaba mal. Comenzaron a tocarla de todos modos, intentaron ver si podían descubrir qué había dentro, pero ante el susto decidieron directamente llamar a la policía. Tenemos el video de los chicos tocando la maleta e intentando abrirla. Sin embargo, no vamos a mostrar mucho porque en realidad la familia de las víctimas no quieren que se muestre especialmente la parte donde tocan dentro de la valija. Lo cual es completamente entendible. Van a ver ahora una versión censurada por nosotros, pero más que nada quería mostrarles las impresiones de quienes lo descubrieron. Esto es lo que vio todo TikTok. ¡No se me acercan! ¡No se me acercan! ¡Es te acercan! ¡Se me acercan! ¡Oh! Ok, entonces ella está llamando a la policía para que podamos ver si es un cuerpo de muerto o simplemente comida. ¡Suscríbete! ¡Está en una escena de barato en la barata de África! ¡Aquí está! ¡Está en la escena de crimen! Ellos pensaban que no iban a encontrar nada y finalmente dieron con algo terriblemente perturbador. Cuando la policía verificó la maleta, descubrieron que había no uno, sino dos cuerpos desmembrados dentro de esta. Rápidamente se comenzó una investigación sobre este caso. Una de las cosas increíbles de esta historia es que los adolescentes que encontraron la maleta y grabaron el video, lo subieron un día después de haberla encontrado. Es decir que ya habían hecho la denuncia a la policía y sabían que ellos estaban investigando un crimen sobre esto. Dejando de lado de si fue la decisión correcta o no la de subir ese video a las redes sociales, rápidamente se hizo viral y eso ayudó a que el caso se hiciera conocido. La policía entonces no tardó mucho en identificar los cuerpos. Se trataba de una joven pareja, Jessica Lewis y Austin Wenner. Como digo, no había mucha información con respecto a ellos, pero esto es más o menos lo que pudimos encontrar. Jessica nació y creció en la ciudad de Maple Valley y es descrita como una persona muy amable y caritativa. Tenía 35 años al momento de los hechos y cuatro hijos. Siempre se esforzaba por darles lo mejor a ellos y trabajaba como acompañante terapéutica en asilos de ancianos. Hacía ocho años que estaba en pareja con Austin, un joven de 27 años que también era descrito como una persona muy amable y simpática. Austin, por cierto, no era el padre de los hijos de Jessica. Ambos, juntos y antes también, pasaron por momentos y situaciones difíciles, pero siempre buscaban reponerse y seguir luchando para tener una mejor vida. Y acá viene la parte importante dentro de todo esto y es que hacía un tiempo que estaban viviendo en la casa alquilada de un hombre llamado Michael Lee Dudley. Él sería el único sospechoso dentro de todo esto y con razones. De todas formas, no hay muchos detalles sobre todo esto ya que el caso se sigue investigando todavía y aún no se ha llevado a cabo el juicio, por lo que gran parte de las investigaciones aún no se han hecho públicas. La autopsia reveló que Jessica presentaba siete disparos que le causaron la muerte, mientras que Austin solamente tenía uno. Según los forenses, murieron aproximadamente una semana antes de haber sido encontrados. Se estima que fue entre el 9 y el 10 de junio. Las investigaciones llevaron rápidamente a tener un sospechoso. Como dije, era el dueño de la casa donde ellos vivían, Michael Dudley. Según varios testimonios de familiares y vecinos, la pareja tenía dificultades para poder pagar el alquiler de la casa. También testimonios de vecinos reportaron que la noche del 9 de junio se escuchó una fuerte discusión y varios disparos de balas. Cuando la policía allanó la casa, una de las habitaciones había sido recientemente remodelada y pintada. Pero a pesar de este intento de ocultar la evidencia, se encontraron agujeros de bala y restos de sangre, que se estima son de las víctimas. Dudley, el hombre de 62 años, tiene una fianza de 5 millones de dólares, así que dudo que pueda salir de esta en algún momento cercano. Durante una entrevista con la policía, Dudley supuestamente les dijo a los investigadores que Jessica Lewis, de alguna forma, se las había arreglado para cortarse y que por eso había sangre en la habitación. Pero la policía dice que no pudo explicar los agujeros de bala. También se supo que le había cobrado a la pareja un alquiler de 1.500 dólares, cosa que ellos no podían pagar. La policía también estima que Dudley haya pedido la ayuda de un tercero para llevar a cabo el crimen. La razón por la cual la valija apareció en la playa es probablemente porque decidieron tirarla al agua, quizá con la marea alta. Con el tiempo, el agua justamente la llevó de vuelta a la orilla, donde los jóvenes más tarde la descubrieron. Dudley fue puesto en prisión preventiva y fue acusado por el doble homicidio de Jessica y Austin. Actualmente se encuentra en prisión a la espera del juicio, que aún no tiene fecha, aunque todo parece indicar que efectivamente él fue el autor del crimen. Además, tiene varios antecedentes criminales como acusaciones de violencia por parte de su expareja, así como también una orden de restricción por parte de su propia hija por haber abusado de ella cuando era una niña. Gina Yashki, la tía de Jessica Lewis, ha sido la más vocal entre las familias con respecto al tema. Ella comenzó una página de GoFundMe para recaudar fondos para la recompensa de encontrar al o los asesinos. Esto fue claramente antes de que se encarcelara al dueño de la casa como el mayor sospechoso. También dio su propia descripción acerca de su sobrina. Ella era hermosa, un rayo de sol, era una persona muy considerada con los demás. Ella simplemente tuvo la gracia y la paciencia para poder hacer eso, refiriéndose a su trabajo con ancianos y discapacitados. Tenía un gran corazón y estaba dispuesta a ayudar a cualquiera que lo necesitara. También contó que Jessica era madre de cuatro hijos, dos de los cuales ya se habían graduado de la secundaria. Uno estaba todavía en el colegio y uno apenas tenía la edad suficiente para saber lo que estaba pasando. Por otro lado, la madre de Austin Wenner dijo lo siguiente sobre él. Tenía fe, un gran corazón y amaba el aire libre. La música country, las fogatas, los camiones, los perros, Jessica y su familia. Gina Yashki también se refirió durante un buen tiempo a quien era el dueño de la casa Dudley, diciendo a veces les rompía el coche para que no pudieran irse. Puso rastreadores en los autos de la gente. Cada vez que tenía una disputa con alguien, les decía que se fueran, pero trataba de encerrarlos en la casa. Mató a un perro frente a ellos y dejó el cadáver afuera durante tres días para asustarlos. No tenían a dónde ir, por eso se quedaron allí. Golpeó a este perro hasta matarlo con un martillo porque atrapó a una de sus gallinas. Simplemente lo dejó afuera para que los otros perros lo vieran y lo olieran. Es un maldito psicópata. Eso es lo que tenemos del caso hasta ahora. Cuando sea el juicio seguramente haya más detalles, pero esta es la razón por la cual se hizo viral. Los chicos lo subieron a TikTok y probablemente por el morbo se hizo muy conocido el video. Lo interesante es que se dieran estas condiciones en las que un grupo de adolescentes son enviados por una aplicación completamente aleatoria a un lado de la playa en donde encuentran una misteriosa valija. Y quién sabe, si no hubiesen estado buscando entretenimiento para TikTok, tal vez no hubiesen bajado a ver qué había dentro. Tal vez hoy no sabríamos que esa maleta tenía personas dentro. Y tal vez el caso seguiría sin resolverse. No está resuelto, pero sabemos que el dueño de la casa es probablemente el que lo hizo debido a las reparaciones que quiso hacer después de que la familia desapareció. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. ¿Habían conocido este caso antes? ¿Sabían de esta historia? Tal vez alguno de ustedes lo vio justamente en TikTok cuando se hizo viral. Díganmelo abajo en los comentarios y recomiéndanme qué casos quieren ver la próxima. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.